Mujeres que quieren Mujeres que quieren mujeres 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 Para darle el derecho a las mujeres A decidir sobre su propio cuerpo Porque tenemos dignidad Porque somos sujetos del Estado Que tenemos una voz Ahora mismo la Comisión de Justicia y la Cámara de Diputados Son solo hombres y no nos representan Entonces yo estoy aquí para defender mis derechos Por ti, por todas, por todas las mujeres y las niñas Porque se acaba la inconsciencia Porque no muera ni una más A punta de la inconsciencia De los ineptos Por favor, las causales van Oño There's a tide rising And there has been for a long time The reproductive rights movement La Marea Verde Or the Green Wave Has been growing across Latin America Within the past decade The Dominican Republic Is one of four countries in Latin America With a total abortion ban Dominican citizens Reproductive rights activists And sex educators Have been fighting For the country's legalization Of abortion for decades Their mainstream reproductive rights movement Is known as Las Tres Causales The Three Exceptions Which would legally allow women And birth givers Access to an abortion In cases of rape Incest Or when their health is at risk This movement gained momentum And international attention In 2021 When incoming president Luis Abinader Voiced support For including Las Tres Causales In the country's penal code Desde hace mucho tiempo Yo he pensado Que aunque estoy en desacuerdo Como le está la mayoría De la población No solamente de la República Dominicana Sino del mundo Con el aborto libre Si pienso que tienen que haber causales Que permitan La interrupción del embarazo Eso está ahora En la Cámara de Diputados Y se está en discusión Ya en una ley especializada But ultimately To save face With conservative voters And the church He softened his stance Shortly after taking office Activists set up camp Outside of the president's palace Where they protested For about three months Ultimately Las Causales weren't passed And still haven't been But activist groups Have continued their work And afro-feminist movements Are emphasizing That while passing legislation Is important Working towards shifting the culture And acknowledging the racist Economic And environmental struggles Of the most underprivileged Must precede it My name is Natalia Pérez González A Dominican and Puerto Rican journalist About a month after the overturning Of Roe v. Wade I flew out to the Dominican Republic A historically conservative And traditionalist country To get a pulse on how culture Towards reproductive rights Has shifted since the 2021 protests And to explore the factors Oppressing women and birth givers Particularly through the eyes Of afro-feminists Activists And black women So I met up with several people On the island Starting with founders And members of Aquilarre An afro-feminist coalition Passionate about mobilizing Dedicated to shifting The collective cultural conscience In order to do so They believe in a different Kind of movement One focused on decolonization On granting power to the people And challenging the environmental Racist and classist systems They face We see a lot of women Taking the microphone Talking about That they are fighting For poor women But where are the poor women What place do these women In the popular sectors Populares In the construction Of these strategies If these strategies The made a group O sea Estamos aquí Hablando Por las que no tienen voz Pero quizás No es que las mujeres No tengan voz Es que el movimiento feminista No las está escuchando Yo creo que todas Venimos del feminismo blanco Porque esto fue Lo primero que nos enseñaron La primera ola La segunda ola La historia del feminismo Contado por las mujeres blancas Simone de Beauvoir Toda es historia Entonces nosotras Cuando no nos Esos referentes Que teníamos No nos alcanzaron Para describir Nuestras circunstancias De vida Porque nosotras Cuando llegábamos De una marcha Un plantón En la capital Veníamos aquí No teníamos nada Que comer En la nevera Yo digo Pero wow Yo mi lucha Ahora mismo Es por la existencia Es por la supervivencia The people that are Always receiving On the receiving end Of the worst parts Of these laws And you know The punishments And the persecution And the judgments Are disenfranchised women Constantly Which are Not by chance The blackest women In our country All together So I think The fact that Mainstream feminism Doesn't consider that Means that It does not represent All of women It just represents A specific Kind of women There was just A recent survey That showed That dominican Population Is 82% Afro-descendants But dominicans Don't identify As black Mostly And that's also An inheritance Of the colonial Of colonialism So Coloniality of being Like we have been taught To not subscribe To our blackness To see our blackness As a threat Or as a A hindrance El feminismo blanco dice Que todos somos iguales Que hay una universalidad Del género Que nuestra opresión Más importante Es la opresión Del género Pero no Sabemos que hay Opresiones de clase Opresiones de raza Que van más allá Del género Y que Esas opresiones Tenemos que Tratar De enfrentarlas Y de Destruir Todos esos ejes De De dominación Porque a mí Solamente No me No me Eh Mi único Problema No es que No puedo Abortar Mi problema También es que No puedo Comer Que no Tengo Seguro Médico A mí me gustaría Que se destruya Todo Eso tiene que ver Con ARS Con todas Esas cosas Que privatizan El sistema De salud Son como Aseguradoras De riesgos De salud Que cada quien Tiene que ir Sacar una póliza Ahí Si tú no tienes Eso Pues la salud Aquí Tiene que ir A un hospital Público Y el sistema Público De salud Aquí Es bien Deplorable I don't Think Establishing Laws Is going To help The case Of all The women Only Some women Are going To benefit From that And I Think If We are Not benefiting All women And thinking About all Women When we Do these Things Then we're Not really Going to Get anywhere We're Just going To continue To have The same Structures Of inequality In which Some women Have certain Accesses And other Women Don't So at the End of the Day It's not Really solving A problem It's just Maybe creating A chance For some People To save Themselves You know Which is I guess Not Bad In and On itself Because Some people Would say It's better Something Than nothing But again If it doesn't Responde To my Community I really Just Not my Business Pretty much Hay que Empezar A proyectar La refundación De este País Porque Lamentablemente Como vamos La gente Que está En menor Escalade Privilegios Cada día Va a seguir Esta precarización De la vida Esta deshumanización Esta negación De la humanidad Y cada día Nos van a seguir Quitando Nuestros ríos Nos van a seguir Quitando Nuestro Habitat La educación Sexual En República Dominicana Es una materia Pendiente Aunque es Un derecho Humano El acceso A educación Según una Investigación Que realizó UNFAM En 2018 Solamente El 7% 7% De la población Dominicana Recibe Educación Sexual Obvio En escuelas privadas De la población En la adolescencia Pero también La muerte de la madre Y 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 muchas otras cosas Y viviendo en estas condiciones Para el poder De la muerte Mira Los casos más difíciles Que yo he presentado O que me ha tocado Compartir Es un caso De violación O sea Una niña No tiene la culpa De ser violada Y tiene que pagar Con su vida El precio De esa violación Entonces ¿Qué me afecta Mucho a mí Cuando una niña Es violada? Y son muchas Las mujeres violadas En República Dominicana Muchas 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 Una vez Una representante De una Organización internacional Me comentaba Que si yo no había sido Violada Por mi papá Y yo Pero imposible Es que todas las dominicanas Han sido violadas Es que si te metes En ese mundo Te das cuenta Que son muchas Yo no diría todas Pero son muchas Y a nivel de la consulta Privada Porque además De ginecostetra Soy terapeuta sexual Y de familia Cuando me toca abordar La historia familiar La verdad Es que en mi experiencia La mayoría Han sido violadas O por un padre O por un padrastro O por un hermano O por un hermanastro O sea Ese es el pan nuestro De cada día Por la falta de educación Porque es que yo no sé Que nadie me puede tocar Mi cuerpo Este cuerpo Está a servicio Del otro Y sobre todo De un hombre Porque no hay ningún interés En la educación sexual Quisiera que fueran Todo abstinencia Desde mi experiencia Personal Bueno Desde los nueve años Me sexualizan Por mi cuerpo Ya yo me ve Yo tenía Ya yo Tenía un cuerpo aceleradísimo A los nueve años Y desde ese entonces Vienen Me tocaban También Los trabajadores De mi papá Que mi papá Tenía un taller De banistería De hacer muebles Tenía como 60 empleados En el patio De la casa Y ahí Me tocaron Varias veces A los nueve años Ya a los 13 años Tuve mi primera Experiencia sexual Eso yo lo digo Mucho con el machismo Porque Casiamente Me coartaron Hacerlo Y Y fue una persona Muchísimo Más mayor que yo Que me hizo sentir En un ambiente De confianza Y utilizó su poder Para que yo ¿Verdad? Y luego de ahí Luego que pasó Ahí me di cuenta Que no era un ambiente De confianza ¿No entiendes? Y ya cuando me voy De su casa Me amenazan Y me dicen Nadie te va a creer Tú lo quieres una chamaquita Yo soy un hombre Mira yo tengo un trabajo Una empresa Nadie nunca te va a creer Nunca lo dije Solamente lo hablo En talleres Compartiendo mi experiencia Con personas que yo sé Que necesitan escuchar eso The most recent Attempt towards Implementing sex education In the country Came in 2015 When the Dominican Ministry of Education Announced plans To incorporate Comprehensive sex education Into the national curriculum And develop materials For educators And counselors Unfortunately Not much has been done To carry this out Nationwide And students remain At the goodwill Of their teachers I grew up with Little to zero Like sex education Whatever So I had to Basically walk myself Through it Like myself And I had I was telling you Before off camera That I suffered from I don't know how to say It SOP It's Syndrome de Ovario Poliquistico So I would have My period For a long time And that made me Go to the So my mom took me To the gynecologist When I was 15 And basically My gynecologist Was the one Who educated me In the sexual life Not my mom Not my dad And I would And I would like To point out That my family Is not conservative At all So talking about Sex here Talking about Our bodies Our autonomies Is such a debout That I had to Get sick In order to Actually get the education I had I had The right To have So I would say Even in my Interaction with boys As a heterosexual woman Reproductive rights Play a big role Because it's How we get How we talk To each other How we know About what consent is That's one of the Most important things To me I got to Learn it Very early in life So nobody Can not touch you Anybody Nobody can not touch you Without your consent So even knowing That there's a thing Called consent It's a huge step For me Like the most Feminist thing To do Is actually Own your sexuality Like this is my body I want to move it Like this Maybe I could share it With you If I want to Like that's very Very political I would say Like you know This is my body And I want to Rub it against yours Because I want to Not because you're Persuading me into it So I feel very comfortable With my body And that has a lot To do with feminism And the way I see society The way I experience Myself Like Habitando este cuerpo And the way I own it I really I could really say That I own my sexuality I have a lot of I have a lot of I have a lot of Que desperdicio Ese culo Echado a perder Yo cuando eso No sabía Cuáles eran mis Gustos Mis preferencias sexuales Yo Estaba Experimentando La vida heterosexual Porque por presión social Tú lo tienes que hacer Es obligado Luego los 17 Decido salir del clóset Coercionada Por un tipo También Que me estaba Haciendo la vida imposible En la escuela Él quería Involucrarse conmigo De alguna manera Pero yo nunca quise Y ahí Me sacó del clóset Esa persona Sin yo saber Ni siquiera Que me gustaban las mujeres No que me gustaban Sino que Es cuestión De que yo No me reconocía Y luego de ahí Empiezo de verdad A sufrir Lo que es el machismo En la República Dominicana Desde una experiencia De ser lesbiana En este país De De que los hombres Te odian De que Desde que se enteran Que tú Que tú no vas a ser Para ellos Que este cuerpo Tuyo No te ha reservado Para un macho Sino que tú Decidiste Que tú lo vas a compartir Con más mujeres Un día Un día A mí me ha pasado Mucho lo que Con lo del acoso Callejero Realmente Yo iba a pasear Mi trabajo Aquí en Bonao Yo tenía que atravesar El mercadito público Y yo Voy por la acera Caminando Hay un poste de luz Voy caminando Literalmente Y viene un señor De allá para acá Y con la actitud Que yo lo veo Él Literalmente Él viene Abalanzándose Encima de mí Para tratarme De besar O sea No son Ni las nueve De la mañana O sea Eso es lo que yo No me coincidí En mi cabeza Para colmo lunes Qué bello lunes O sea Se me abalancea Así Siempre de mí Para besarme Yo que siempre Yo soy muy escandalosa Muy estruendosa O sea Yo lo veo Yo Digo Que lo que Mi opra Y lo arreempujo Y comienzo A decirle Pila de cosas Sabes Fea Que es lo que le pasa Y a mí Lo que más Me indignó Fue La cara De la gente Como que no ha pasado nada Como que Yo vi eso Y fue como que No ver absolutamente Nada O sea Entonces Eso no acaba ahí Pasó ese momento Y fue ahí Tres esquinas Más para adelante Que está el ayuntamiento Habían trabajadores De los que Recogen la basura Uno me saltó Y dije Que lo que mami Discúlpame la palabra Yo hablo así muy claro Que lo que mami Cuánto tú me cobras Por el singa Yo me quedé así O sea Yo tenía La real importancia Ese día O sea Es como que Ese sentimiento De que Yo no se lo deseo A nadie O sea Entonces A mí lo que me da Es que si tú le respondes Para atrás A este grupo de asquerosos Se quillan O sea Se molestan Te ofenden Cuando tú le dices Mira Buenas ratonas A la tu Que yo te estoy pintando Y yo me quedo como que Loco Really O sea En serio Tú me estás diciendo eso O sea Aquí el machismo No tiene límite O sea A mí lo que Lo que más Realmente me hizo Unirme Al feminismo Fue ese tema Del acoso callejero Te voy a hacer Mira Mira como lo voy a poner Desde chiquita No dicen Porque si tú te fijas Con los varones No hacen nada de eso Siéntate bien Cierra las piernas No se habla Con la boca llena Tienes que fijarte Como tú vas a hablar Como te vas a dirigir A la otra persona Haz esto Haz lo otro Cuando tú estás grande Cuando tú estás adolescente Es prácticamente lo mismo Adulta Lo mismo O sea Tú no tienes que estar mandándome O sea Yo soy autónoma de mí Tú no tienes derecho Sobre mi cuerpo Ni sobre mí ¿Quién te metió Eso en la cabeza? ¿Quién te lo metió En la cabeza? Sácate lo que tú No eres dueño De mi cuerpo Tú no eres dueño De mi hija Dueña de mi cuerpo Soy yo Yo Brenda Andreina Christopher Reyes Yo soy la autónoma De mi cuerpo No ningún hombre O ninguna pareja Que yo tenga Puede venir a mandar Sobre mi cuerpo Nos obligan a parir Nos obligan Cómo sentarnos Cómo comer Cómo debe de ser Una esposa Para que tú puedas Mantener al marido En la casa Eso es lo que nos enseñan El feminismo Para mí Ha sido un renacer Literalmente La mayoría De la gente de derecha Son religiosos De la tambora Son creyentes De la tambora Taman un poder Y hasta que eso No se desligue Hasta que no aprendamos A desligar Las cosas Que esto Somos panas Te quiero pedirle Y todo Pero eso No tiene que ver Con eso O sea Esta vaina No tiene que ver Con lo otro Y eso es lo que Que no quieren entender Que tú crees No tiene que influir En mi cuerpo Porque esa es tu creencia Yo no me estoy metiendo Con tu creencia No te metas Con mi cuerpo No opines Sobre mi cuerpo Esa es tu decisión Que bueno Te la acepto En la mía No te metas O sea No lo hagas Porque yo no me estoy metiendo A la tuya Tú entiendes Entonces hasta que aquí Hasta que eso no se desliga Que vamos a seguir en la misma Hasta que el Estado No se separe Por completo De la iglesia Vamos a seguir En las mismas The Dominican Republic Has the second highest rate Of femicide In Latin America Though many experts Agree that cases Are gravely underreported In Santo Domingo The island's capital There are several Smaller movements Starting conversations Around the lack Of safety For women In public spaces Especially Concerning street harassment And assault Cat Calls Es una cuenta Que inició en New York Hace aproximadamente Seis años Con Sophie Que fue la fundadora En donde A través de Donde a través de La propuesta Si te incomoda leerlo Imagínate vivirlo Tomamos testimonios De acoso sexual callejero Y los trazamos con tiza En las aceras Y los lugares donde sucedieron Inició en New York Pero tuvo tan buen Decidimiento Que se fue replicando El movimiento A través del mundo En diferentes ciudades Y países Al punto de que se formalizó En una organización Que es de la cual Forma parte Cat Calls Of Dominican Republic Bueno Nosotros somos Un movimiento Que tomamos experiencias De acoso sexual callejero De personas Aquí en República Dominicana Y los trazamos con tiza En los parques Las aceras Parqueos Y demás espacios Y nuestra experiencia Aquí ha sido Muy buena Por el tema De que Hemos recibido Respuestas muy positivas De las personas Que nos escriben Y también De diferentes colectivos Con los cuales Hemos hecho Varias colaboraciones Con instituciones Del sector público Del sector privado Colectivos ciudadanos El año pasado Lanzamos El primer festival La Igualdad Transforma La Ciudad Con la colaboración De Santo Domingo En Bici Y James Walt En donde A través de Diversas actividades Talleres Compartimos con Niñas y niños Y también familias El tema De la apropiación De la ciudad Como nuestra Y nuestro derecho A disfrutarla Sin ser El centro de violencias I am a feminista Porque of my dad And my mom But my dad Específicamente My dad Es a feminista Hincel He educado Me de esa manera Even Like Given There are limitations As of my parents They believe In reproductive rights So this Like Supporting Las causales Was like So basic For me Because that's That's like The bottom line In my house It's like That's what We're gonna do here I'm like It's not even Like I never question it You know Because it's So natural to me So When I came out In the world And I see And I saw How older families Behave How older Dots are Or how absent They are Or brothers Like I am the only girl In I have two brothers Two siblings So I am The girl in the middle And I And my brothers Are an example For me Of you know New masculinities They're super chill About everything Because you can see here In the Dominican Republic That sometimes The brothers Are like The male brothers Are like Literally Little fathers And they have The authority To decide Where your sister Is going out Or not That's not That doesn't happen At my house So that would Never happen And I had I had the very The same privilege They had Like if they went out To 3 a.m I would go out To 3 a.m Too But that's not A normal thing Here So It's I just don't I just cannot Even begin To say How important Men getting involved Into these topics Is Because it affects Them too What machismo Does to men Is that They're basically Playing a role All the time Like there's A theater And there are Like some Kind of Personaje And you cannot Cross your legs Because oh my god That looks so gay Be careful With your ankles Because they cannot Do this You have to Provide all the time You have to Keep ecstatic You cannot show Any emotion Other than Being strong That's a gel And I don't think You're happy About it So you should Be thankful That we're Taking that Into conversation Yo lo veo Como una forma De que se ha Visibilizado Mucho más La causa Se ha visibilizado Que eso En las tres causales Porque se hablaba De las tres causales Anteriormente Y la gente decía Bueno Es el grupito De izquierda Que quieren Que la mujer Aborten Bueno Ahora se está Entendiendo Que son tres causales Que responden A necesidades De las mujeres Que responden A que Si el feto Es inviable Contra la vida Que responden Contra cosas así Y eso se Visibilizó Y se hizo Una campaña De educación Más que todo Aunque todavía No tenemos Un código penal Que sea inclusivo Quizá ahora La gente Reconoce más Que las tres causales Es una causa Justa Y es una causa Que debería lograrse Aparte de leyes Aprobar las tres causales Es una deuda Es una deuda Que nos tiene El estado Que debería pagarla Yo siento Que las comunidades Necesitan Más acceso A la educación Más acceso A programas Que los eduquen Y menos tabúes El tipo De decir Ah no Mira Hay que aprobar Las tres causales Por tal y tal razón Si es cierto Hay que hacerlo Pero hay que seguir Trabajando Con estas comunidades Porque esta no es La primera necesidad Que se tiene Si trabajemos Política de estado Pero vamos a ver En esas comunidades Hace falta trabajo En esas comunidades Hace falta Creaciones de planes De vida En esas comunidades Hace falta Una persona Que se encargue De ver Que realmente Se necesita Para cumplir Con esas expectativas Y que La pobreza No sea una costumbre Que simplemente Ok Nació pobre Va a morir pobre No Mira Porque son pobres Cuál es la necesidad Económica primero Que existe Establishing Las tres causales Would mainly target Institutional change Which many movements En Santo Domingo Are rooting for And would benefit from But underprivileged Black women In the outskirts Of the city And in the countryside Have shared That institutions Have often neglected Them And public medical Institutions Have diminished Their pain And their needs Afrofeminist groups In the country Believe The mainstream Feminist movement Must work To meet communities Beyond women In Santo Domingo Aquí por ejemplo Estamos en el tema De las tres causales Pero entendemos Que esto va más allá De las tres causales Todo es una cuestión Profunda Es una cuestión Estructural Es una cuestión De libertad Y de autonomía Y creo que Hay que Hay que ir por más Entendemos Que este movimiento Feminista Mainstream Este feminismo Dominicano Egemónico Es muy Hace muchas concesiones Está muy vinculado Al establecimiento Y no quiere Trastocar No quiere trastocar Con sus peticiones Porque está muy vinculado Es muy liberal Este feminismo Está muy vinculado A las instituciones Del estado Y están hablando De tres causales Y es como Rogándole al estado El código penal O sea Creo que necesitamos más Hay que profundizar La lucha Y hay que trascender Esas tres causales Si en alguna parte Del continente Funciona Lo de las tres causales Pues bien Pero creo que aquí Hay que trabajar Más Profundamente Hacia la libertad Hacia la autonomía Hacia Esa Esa construcción De la idea De que las mujeres Tenemos que decidir Nuestros Destinos El estado Lo que tiene que ver Y cumplir Con que yo Como ciudadana Yo me encuentre bien Y que tenga Todos mis servicios De necesidad básica Aunque la gente No lo quiera aceptar El aborto El aborto Va a uno A en salud Tú sabes Cuántas menores Y cuántas mujeres Se mueren aquí Por aborto Por mala práctica Porque no tienen La información Porque usan gancho Porque usan Percha Porque se toman Más de la dosis Que no tienen Que tomarse Porque se introducen Vainas por la vagina Que no deben Introducirse La gente cree Que cuando Si se llega A legalizar El aborto Aquí Que yo hoy Voy a tener sexo Y voy a decir Sí Voy a quedar embarazada Porque mañana Me quiero ir a hacer un aborto Porque yo mañana Quiero ir a hacerlo No es así No es así Las mujeres No abortan Por gusto Porque yo sí Quiero abortar Y porque eso Es una bacanería Abortar No es una bacanería No lo es Y yo te voy a hacer Una confesión sincera Te lo dice una gente Que tuvo un aborto Espontáneo Tú sabes No fui en tu ciudad Pero espontáneo Loca Yo no quise Yo quería Tener a mi bebé Y yo soy Pro-aborto Y yo quise Tener a mi bebé Pero no se me dio loca No se me dio Entonces La gente El otro No puede Tú no estás Dentro de esa gente Tú no sabes La situación De esa mujer Tú no sabes Si ella no está bien Económicamente Si no está bien Emocionalmente Mira las noticias Que salen Esto de aquí Hoy Una muchacha Por tener problemas mentales Mató a su bebé La niña De nueve años O sea Tú me entiendes Gente que no pueden Tener muchachos Hay que hacérselo Eso es algo vital Es algo vital Hay gente Que la violan Que el bebé Viene fuera del saco Como vieron La noticia también En estos días Que anda Las fotos Aquí en Instagram Te las voy a mandar Para que tú la veas O sea No le quisieron Practicar el aborto Y el niño Ni siquiera Estaba dentro del saco O sea Que la vida mía No vale nada Los creyentes Aquí No son No son Pro vida Ellos son Profetos Son Profetos Tú me entiendes Aquí no Ella no O sea A ninguna de esa gente Le interesamos Nosotras Que no Que tú Quedas embarazada Que lo tengas de opción Vete al orfanato Para que tú veas Como están Vete a los orfanatos Para que veas Como están Llenos Que tienen que Para tener los 18 Para poder sacarlos De ahí Porque es que no Cabe más gente En un orfanato Hay que adóptalos Sí porque con Ani A mí Que gano 16 mil pesos Que yo Que quiero tener un muchacho Que tú sabes Que no tengo pareja ni nada Pero que me nacieron De eso De tener un muchacho Con Ani A mí Que gano 16 Me va por un muchacho A mí Es que una mujer Que conoce el poder De su sexualidad Una mujer empoderada We need education We need education But it's not just Right education It's right That my body Is my body Yo no se dice Como se dice Templo My soul lives here It's a temple My soul lives here So I gotta be happy My body It's my body It's mine It's my life The right to survival To bodily autonomy To education And a quality of life Are foundational To the human experience In a country That's still reckoning With the effects Of colonialism And by extension A fraught relationship With its African ancestry Finding communities Where Afrofeminism Is thriving Mobilizing And equipping black women And equipping black women And birth givers Gave me hope As activists And Afrofeminists Have said For reproductive rights Movements To truly progress Effectively They must partner And build With black birth givers And women They must consider Their survival needs And limitations Of its most vulnerable Communities And build strategies With those in mind And most importantly They must step Outside of themselves Fully and often I'll see you next week And be in mind Amén. Amén. Amén.